Bien, buenos días, vamos a escribir un programa ahora que permita leer un archivo y cree dos nuevos archivos, uno donde están los estudiantes aprobados y otro donde están los estudiantes reprobados o digamos los estudiantes que tienen una nota superior igual o superior a 4 en un archivo y los estudiantes que tengan una nota inferior a 4 en otro archivo. Entonces para eso, bueno, primero vamos a abrir tres archivos, a uno le voy a colocar igual a open y vamos a abrir este archivo que está, el que acabamos de colocar, el que hicimos en un programa anterior que se llama programación. Entonces le vamos a decir que la ruta es de dos puntos, está en la carpeta datos, que es la que está el disco D, que en este caso es un pendrive, que está en la carpeta datos y ahí el archivo se va a llamar programación. Acá está puesto, así que se va a llamar programación.otxt y ese lo vamos a leer. Y vamos a crear dos archivos más. Vamos a crear un segundo archivo que va a ser, vamos a abrir otro archivo que se va a llamar a, 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 de aprobados y lo mismo, eh, open, eh, de, dos puntos, eh, slash, datos. Y a este le vamos a colocar aprobados, punto txt. Pero ese va a ser, lo vamos a escribir. Perdón, acá es una coma. Y vamos a escribir este mismo, aquí, pero le vamos a colocar a r de reprobados. Reprobados. Entonces vamos a leer el primer archivo, que va, vamos a decir, eh, eh, a1.read, perdón, readline, porque vamos a borrar, vamos a, a leer la primera línea. Y vamos a decir que, eh, perdón, lo vamos a asignar a B, esto. B igual a, a, a1.readline. Y mientras B sea dist, distinto de nada, distinto de nada, entonces vamos a leer de nuevo otra vez esa nota. Y vamos a decir que, eh, y vamos a decir que, eh, es igual a, a, readline. Perdón, a, 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 a.readline. y ahora decimos if float de n notese que con el primer read line estamos leyendo el nombre con el segundo read line estamos leyendo la nota, estamos subiendo en este caso programación que en la primera línea está el nombre y en la segunda está la nota vamos a leer la línea if read line n es mayor o igual que 4 ¿qué vamos a hacer acá? entonces vamos a decir de qué vamos a decir este está aprobado entonces a punto a está está asociado al archivo aprobado a punto write y vamos a escribir el nombre en este caso está en B más un cambio de línea y también y también vamos a escribir su nota a punto write y la nota que él tiene que en este caso es n que corresponde a este n que está acá más 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 bien de lo contrario else haremos lo mismo pero ahora escribiremos en la lista escribiremos ahora en reprobado es decir será AR y AR entonces si leímos el el nombre si es distinto de nada porque se termina mientras vamos a leer la nota esta nota el flow de la nota aquí no hemos convertido la nota simplemente le miramos tomamos este dato y lo convertimos y lo comparamos pero no lo hemos no queda ninguna variable entonces escribimos el nombre y la nota la nota ya está como 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 string porque aquí no la convertimos pero no le hemos asignado nada y de lo contrario es decir si su nota es menor que menor que 4 entonces la escribimos en archivo a.r reprobado y terminado este if entonces volvimos de nuevo otra vez a leer un segundo la la siguiente línea es decir quedamos ahí hasta aquí y de esa manera completamos hacemos el programa y finalmente tenemos que cerrar tenemos que cerrar todos los archivos es decir a1.close el siguiente archivo es a.close y el tercer archivo será a.r.close bien este lo vamos a llevar lo vamos a llevar como tres archivos lo guardamos lo echamos a correr y acá y acá me dice que el a no está definido en alguna parte el na.redline entonces aquí tenemos un este perdonen es a1 aquí teníamos habíamos cometido un error así que lo grabamos de nuevo recordemos que esto cada vez que abrimos un archivo aquí no lo alcanzamos a cerrar así que tenemos que cerrarlo a todos tenemos que cerrar ese archivo después de nuevamente otra vez el a.a tenemos que cerrarlo si no vamos a tener problemas y el a.r. también tenemos que cerrarlo y de esa manera recién podemos volver a echar a correr el programa esto lo digo porque el programa se detuvo aquí por ese error que teníamos no haber puesto un a.1 acá y en consecuencia no alcanzaron a cerrarse así que lo echamos a correr de nuevo ahí terminó aquí no tenía ningún input ni ningún output entonces fíjense acá tenemos el programación que era este archivo que tenemos acá veamos el de aprobado y tenemos Hugo con un 5,2 igual y Juan con un 6,5 y en el reprobado tenemos a Pedro con 2,7 bien entonces acá tenemos doble espacio aquí porque habíamos por estos por estos backslash n que en este caso no era necesario pero bueno lo importante acá lo importante jóvenes es que hemos trabajado con tres archivos entonces lo como conclusión primero si vamos a trabajar con más de un archivo podemos trabajar con todos los archivos que sean en las distintas maneras a1 en este caso un archivo de lectura y después abrimos dos archivos de escritura cada uno de ellos lo asignamos a la variable a1 a a y a r entonces de aquí en adelante cuando nos queramos referir a alguno de estos archivos simplemente nos vamos a referir a a1 a a a o a r entonces aquí estamos leyendo el primer archivo la primera línea si esta línea es distinta de nada eso significa que va a leer 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 hasta que se termine lee la segunda línea en la segunda línea tenemos la nota y entonces decimos si esa nota es mayor que 4 escribe el nombre salta de línea escribe la nota y salta de línea el b es el nombre y la n es la nota bien y lo escribe en el archivo a a a a que correspondía al archivo de aprobado de lo contrario es decir la nota es menor que 4 hace lo mismo pero en el archivo a r es decir la nota es menor que 4 y para terminar el ciclo while tenemos tenemos que leer de nuevo otra vez una línea que será en este caso la tercera línea y volvemos a hacer este mismo análisis y así sucesivamente hasta que el archivo se termine en el caso algo que es importante en este caso son tres los argumentos más importantes uno que es el r que es para leer el w para write y hay un tercero que es el a para append es decir si yo volviera a correr este programa con nuevos datos estos se sobre escriben en los archivos aprobados y reprobados si yo quiero que se escriban a continuación tengo que colocar una a de append bien espero que este programa les haya servido y que tengan un muy buen día gracias